Música El show es llano Uy, como va a ir a su Música 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 Cumpliendo un objetivo terapéutico Para trabajar directamente, no solamente sobre la alegría y las ganas de vivir Sino sobre problemáticas psicológicas, sobre ansiedad y sobre depresión Todos los asegurados que tienen un PIS pueden estar financiados por el PISAR El PISAR financia 7 diagnósticos de cáncer Poder dar a conocer el trabajo que venimos realizando ya hace 15 años aquí en el INEM Es una labor netamente educativa, tratando de que los niños que se encuentran hospitalizados No se desfacen de su etapa escolar Quería a todos los pacientes que necesiten saber sobre el cáncer de mama Hoy traemos la música, traemos blomitos, traemos tarjetas, PIS para pintar Música 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 El cáncer, le pongo a decir a esta enfermedad, que si se puede controlar, que si se puede prevenir, que si se puede detectar a tiempo El Cuéntame Noto del Cáncer dice eso, además también como el módulo de CEMITA es la prevención De parte de la Fundación Peruana de Cáncer, muchísimas gracias por invitarnos Es un día de alegría, es un día de compartir Como ustedes saben, Magia los ayuda con los pasajes para el interior del país Algunas medicinas de altísimo costo que no son cubiertas por el CIS Los ayudamos también con prótesis Nosotros estamos en todos los módulos, prestando apoyo emocional, apoyo económico, si son medicinas En todo momento al INEM está presente Nosotros somos asistentes sociales, estamos dedicadas en la cuarta 11 Realizamos gestiones para los pacientes con escasos recursos económicos Lo que estamos celebrando es cómo llevar el cáncer con una sonrisa ¿Cómo hacer que el cáncer no nos comprometa? Nosotros nos organizamos desde el tratamiento hasta la forma de la actitud ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Bien! Ahora sí, yo también me siento muy bien de estar aquí Regresar acá es como mi segundo hogar Estoy contentísima de poder participar de este lindo evento lleno de alegría Siempre que me pidan que venga, yo voy a venir Y cuando no me pidan que venga, también voy a venir Aquí estoy Muchas gracias Lo único nomás que uno mueve hoy es si no mueve ya el patán ¡Dale! 3, 2, 1 ¡Va! Agradecemos que la comunidad y la sociedad civil participe e interactúe Dedicando lo mejor de su tiempo, de su vida para transmitir a nuestros pacientes mensajes de vida y esperanza ¡Arriba! ¡Woo! ¡Muy feliz! Me siento muy feliz por todos ustedes ¡Cantando arriba! ¡Arriba! 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 ¡Porque sí se puede vencer el parque! ¡La mano así! ¡Arriba arriba balacando rosa! ¡Si! ¡Yo quiero ver! ¡Huchis doheelele! ¡Quiénjecu no pie shipin, shipin muوا de Tee! ¡Yei iey, yei ie! ¡Chinorele! ¡Iñecu, הוא...